Y vamos a continuar en esta edición de Informe Regional y como veníamos adelantando, tenemos la visita aquí de Antonio Bonfatti, quienes nos visitan aquí porque hay muchos, tenemos una platea muy importante porque claro, Antonio está de recorrida y ha tenido la gentileza de visitar Canal 4 Regional. Antonio, bienvenido, muchas gracias. Un gusto, ¿cómo estás? Bueno, mucha platea, ¿no? Una recorrida bastante amplia. Amigos. Bueno, ¿ha recorrido la ciudad de Roldán o por lo menos ha visitado la ciudad de Roldán como gobernador, como candidato, como legislador? ¿Cómo encuentras la ciudad cuando se encuentra obviamente en esa recorrida? Creciendo en forma tremenda, lamentablemente con anterioridad no hubo mucha planificación. Eso preocupa porque venimos de una sequía tremenda, espero que cuando llueva, que en algún momento el niño se va a presentar, no haya problemas en Roldán. Esta es la preocupación que tengo, cómo se aborda el ambiente. ¿Y la provincia? Y la provincia es lo que en alguna medida me llevó a presentar mi candidatura. Veo un retroceso en tantas cosas que habíamos realizado. Un gobernador y ministros ausentes que no dan la cara, que no tienen proyectos, que no tienen equipos. Vengo de recorrer el norte y el sur y el oeste de la provincia. Ver hospitales como el de Reconquisto, el de Venado Tuerto, en donde los trabajadores de la salud no tienen directivas ni recursos, en donde se rompe un aparato de rayos y no se arregla, en donde un ascensor roto y tampoco funciona. Las escuelas, los directores que me dicen acá no hay orden, no hay directivas. Una hora más de clase para todos y no hay quien dé esas horas de clase. Él vuelve a estudiar que habíamos recuperado 42.000 jóvenes a la escuela para que vuelvan a la escuela. Le poníamos un tutor cada 10 chicos, se eliminó el programa, el nuevo oportunidad para formar en oficios. Anoche en Vera me decían acá había 300 chicos en el nuevo oportunidad, no queda más nadie. Entonces digo, ¿a dónde vamos? No se está al lado de los productores agropecuarios, estamos pasando una sequía tremenda. Tremendo para aquel que tiene que volver a sembrar y no pudo recolectar. El ministro no se hace presente, digo el gobernador, en lugar de quedar bien con el presidente y la vicepresidenta, que vaya a reclamar bajar las retenciones para que por lo menos tenga un desahogo a aquellos que tienen que volver a empezar a sembrar. Porque la provincia perdió mucha, pero mucha plata. El país perdió plata, la industria perdió plata, el transporte perdió plata. Esto se nota fundamentalmente en los pueblos. Ahora, Antonio... La inseguridad. Y la inseguridad, ¿no? Que esto permea a toda la provincia. Pueblo chiquito, pueblo grande, en todos lados es el mismo planteo. Ahora, con todas estas cosas que fue nombrando, digo, ¿por qué o cómo cree que el gobierno de Omar Perotti hoy haya fallado tanto? ¿A qué le adjudica ese fallo que tienen las diversas áreas? Porque llegó sin planes. Si solamente abordamos el tema de inseguridad y cambió cuatro ministros en lo que va de gestión, once jefes de policía del departamento de Rosario, se da cuenta que no sabe para dónde va. Entonces, esto se construye con la gente, se construye con equipo en forma previa. Durante los seis meses que transcurrieron de la elección a asumir, no hubo una sola reunión con el gobierno de Miguel Lich y el gobierno saliente. Después, un mes, acuérdense, enero cerró el estado provincial. Bueno, estas son las cosas que a uno le preocupan. No hay más proyectos de vivienda. Esto es, digo, no es Antonio Bonfátil que describe esta realidad, es la gente. Es la gente. Los empresarios, los pequeños y medianos emprendedores, hay que darles una mano. Bueno, ciencia y tecnología al lado de ellos para abordar nuevos emprendimientos productivos, para generar valor en cada uno de los pueblos. Estas cosas no se construyen. Ni hablar de vivienda. Sí, recién decía del tema de seguridad, que es algo que evidentemente está en la agenda. Omar Perotti incluso llega al poder, hablando de paz y orden, algo que por lo menos en estos cuatro años no se ha visto. Cambio de jefes, cambio de ministros. Parece como que no hay una línea recta, o por lo menos clara, en cuanto a la seguridad y lo que pasa con el narcodelito en la propia ciudad de Rosario, y en el Gran Rosario, porque ahora estamos viendo incluso localidades que están llegando clases de delito que antes a lo mejor no se veía. Ahora, ¿dónde se tiene que tomar, primero en principal, para tratar de parar un poco con esta violencia que se viene atravesando y que viene con índices que lamentablemente vienen siendo récords? Problema complejo, respuestas múltiples. Por un lado el tema de la policía. Volver nuevamente a la escuela de policía con oficiales y suboficiales, porque hoy se rompió la cadena de mando. ¿Hay un problema de conducción de policía? Hay un problema de conducción y no es culpa de la policía. Es culpa de que se abandonaron los planes de formación de dos y tres años, los acuerdos que se habían hecho con la Universidad del Litoral y Rosario para formar los cuadros y la Escuela Superior de Policía. Respetando los derechos adquiridos actualmente, creo que hay una modificación de la ley de policía. Nosotros creamos en su oportunidad el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa. Ahora le vemos las caras a los jueces. Le falta personal. Interactuar con la Justicia Federal, porque estamos hablando de un delito federal. Sí. Bueno, recién ahora después de décadas, no de años, de décadas, están nombrando jueces y fiscales. Espero que se hagan cargo lo antes posible. Policía provincial y policía federales y gendarmería y prefectura tienen que actuar en una sola mesa con un solo comando. Porque hay reuniones, es verdad. Pero después cada cual va por su lado. Claro. A la policía hay que dotarla de recursos. Yo veo en Rosario prácticamente, yo no encuentro patrulleros en la calle. Bueno, el Ministro Brilloni habla también de la espalda de recursos. Él mismo lo dice. Siendo Ministro. Y lo otro que dice el propio Ministro. Abordar la cuestión social. Claro. Teníamos el plan Abre. Para aquellos barrios más carenciados, digamos. Que era abrir calles, que era articular provincia y municipio, que era dar luz y agua segura, pero fundamentalmente trabajar con el centro de salud, con la escuela, con el club, con la vecinal. Cuando nosotros largamos el plan Abre, convocamos al Observatorio Social de la Iglesia. Le dijimos, tome determinados parámetros para ver qué pasa entre un año, dos años, tres años. Están todos los informes escritos de una institución neutral como es el Observatorio Social de la Iglesia. Cómo fue bajando el delito. Cómo fueron los chicos más a la escuela. Cómo era la práctica de deporte. Cómo se bajaba la violencia. Ahora, esto no quiere decir entonces que el problema viene por falta de fuerzas federales. Porque uno escucha que faltan fuerzas federales, faltan fuerzas federales, que en armería, prefectura... No, no. Es un problema de que hay que abordar la complejidad en todas las áreas. Porque si a usted el joven no le da una oportunidad, si no le enseña el programa de nueva oportunidad, los oficios, carpintería, herrería, plomería, peluquería, todas estas cosas que se enseñaban, ejemplo concreto, ayer en Vera, 300 chicos en nueva oportunidad había, cero. Cero. Y no solamente oficios, también en un espacio de convivencia, van a charlar algunas problemáticas que hacen al consumo, etcétera, etcétera. Bueno, no hay política, si no hay proyectos. Yo lamentablemente que escucho el agravio de uno al otro. Usted enciende un televisor ni hablar las noticias nacionales. Pero a nivel provincial está ocurriendo lo mismo. Y con agravio no solucionamos las cosas. Pasa mucho en el espacio de la oposición. Pero y en el propio, en todos lados está pasando esto. En todos lados. Es cierto, digo, pero llama la atención el nivel de agravio. Ahora Mónica Plain también, contra Pujaro. No resolvemos así las cosas. La gente, ¿saben lo que hace? Apaga la radio o el televisor. Claro. Porque está cansada y porque los problemas son otros. Entonces, mi primera propuesta, ¿sabe cuál es? Convocar al diálogo y al acuerdo. Tengo cuatro años de gobernador, fui ministro del gobierno de Hermes Bire, cuatro años. Fui legislador, ocho años. Sé lo que significa gobernar una provincia que no debe existir antecedente en el país con las dos cámaras en manos de la oposición. Y salimos adelante y construimos acueductos, hospitales, escuelas, porque teníamos un proyecto. Pero convocamos al diálogo. No hacíamos discriminación, presidente, comunal, intendente. Si era otro signo político. Nos reuníamos con los senadores del otro signo político. El diálogo, el acuerdo. Plantear cinco o seis temas. No cincuenta. Cinco o seis. Ponernos de acuerdo en eso. Educación. El tema de seguridad. El tema de salud. Que no se puede decaer, porque cuando uno pierde la salud, lo primero que hace es tratar de recuperar, salvar un hijo. Cuando tuvimos la experiencia de la pandemia. La pandemia y el tema de producción. Ciencia y tecnología al lado del sector productivo. Si acordamos esas cinco o seis cosas, dejemos el resto. Podemos después, si quiere, hablar del ambiente. Cómo hacemos para preservarlo, etcétera, etcétera. Podemos hablar de un montón de cosas. Pero hay que enfocarse en cinco o seis temas. Ahora, Antonio, ¿por qué no hay diálogo entonces? Porque estamos teniendo un problema que, evidentemente, recién lo charlamos con la violencia. Lo que ocurre con la narco-criminalidad en Rosario. Ahora también que está atravesando un poco también la capital de la provincia. Y aún así, cuando se pide diálogo, se pide consenso, no lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque hay egos y porque se perdió esta capacidad de conformar equipos, de prestarse a lo colectivo y no a lo individual. Estamos muy permeados, por sálvese quien pueda. Los desvalores que han ido surgiendo, lamentablemente, en las últimas décadas. Yo le decía recién a un colega suyo en Casilda, vengo de Casilda. Digo, ahora viene el 20 de junio. Hay que ponerse la escarapela. Claro. Estamos jugando a la selección nacional. ¿Por qué nuestra selección apenas se murmura el himno? Cuando otras elecciones lo gritan y las tribunas lo gritan. Y acá no. Porque estamos perdiendo nuestra identidad de nación. Y esto es lo grave. Nosotros pretendemos ser representantes de la política. Pero todos hacemos política por acción o omisión cuando criamos a un hijo, a un nieto. Y optamos por un libro, optamos a lo mejor por una banalidad que no conduce a nada. ¿Qué conducta asume cada uno de nosotros con los chicos cuando, si asumimos no la cooperadora de la escuela? Si le ponemos el hombro al club que está padeciendo a lo mejor la falta de presupuesto para salir adelante. Si le damos una mano a un vecino para levantar una pared. Eso también es política. Y lo hemos perdido. No tenemos sentido de pertenencia a una nación. Entonces, digo, esto es lo que nos falta. Convocar a la gente, dialogar. Cuando nosotros desde el gobierno hacíamos cultura, en los tres gobiernos del Frente Progresista, no era la cultura espectáculo. Es la cultura donde la gente era protagonista. Con sus manos, con su cabeza, con su música, con su canto. Pero la gente es la que tiene que ir apropiándose de estas cosas. Antonio, sabiendo que está encabezando una lista para diputados provinciales, ¿qué es la diferencia del sector de Lozada, de Puyaro y de Mónica Feimoy? Tener propuestas y tener experiencia. Y saber que con los años que tengo, cómo se construye el diálogo. Digo, esto es lo que yo ofrezco. No me quiero diferenciar del otro. Digo, cada cual, digamos, que venga y haga su propuesta. Yo sé cuál es la nuestra. ¿Se puede gobernar, digo, con este nivel de agravio que recién ha marcado usted? Yo sueño que el 17 estemos todos juntos. Antonio, ¿sigue la recorrida ahora? Sigo la recorrida. Muy bien. Está con Octavio Peralta, ¿no? Estamos con Octavio, con Mayra también, que es candidata nuestra. Con Moira y Peralta, que son candidatos a diputados también en la lista de acuerdos progresistas. Antonio, gracias por venir. Gracias a usted, muy amable. Antonio Bonfatti, aquí en esta edición de Informe Regional. Como decíamos, precandidato a diputado provincial aquí en la provincia de Santa Fe. En recorrida en la provincia y obviamente con toda la experiencia que ha tenido en su trayecto político, obviamente aquí en Santa Fe.